Bienvenidos a Reporte Unidad de este miércoles 2 de marzo de 2016. Estos son los titulares. Ramos calificó decisión del TSJ como la sentencia del miedo. Canasta básica alimentaria, 157 mil bolívares. Sueldo mínimo, 11 mil 700. Franquiciados de Polar podrían quedar desempleados. Yo soy su servidora Lila Moreno. Iniciamos una nueva emisión de Reporte Unidad. Recordando que usted puede seguir este contenido informativo a través de nuestra página web y también en las diferentes redes sociales. Comenzamos. Luego de la sentencia express emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, la cual elimina facultades contraloras a la Asamblea Nacional y desconoce la Constitución, el presidente del Poder Legislativo se pronunció. Como la sentencia del miedo. Así calificó el diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, la respuesta emitida desde el Tribunal Supremo de Justicia, en donde limita las facultades contraloras al Poder Legislativo. Esta sentencia, no tenemos ninguna duda en calificarla como una sentencia del miedo. Lo que trata esta sentencia es de proteger o relevar de su deber constitucional de comparecencia a esta Asamblea a rendir cuenta de sus gestiones a funcionarios civiles y militares que no quieren venir a la Asamblea porque les da miedo que se les pregunte sobre materia que conocen y que no quieren revelar. Nosotros vamos a seguir legislando para la gente, nosotros vamos a seguir investigando, nosotros vamos a seguir movilizando al país para que se den cuenta que este gobierno en su agonía quiere arrastrar al precipicio a toda Venezuela. Que piensen en el país que es mucho más importante que todos nosotros. Destacó que cumplirán con el poder que les dio la mayoría venezolana el pasado 6 de diciembre, por lo que van a legislar e investigar lo que sea necesario. Los casos de narcotráfico en que están en curso o de los que se han visto acusados algunos miembros de las Fuerzas Armadas. Vamos a investigar o a seguir investigando lo que ya se hace en la Comisión Permanente de Energía y Minas, las denominadas procuras de PDVSA y el escándalo, el vergonzoso escándalo del regalo de petróleo vía Petro Caribe y la pérdida que eso ha significado para la República. Vamos a seguir investigando el escándalo de los dólares de Cadivi, que el gobierno no quiere que se sepa a manos de quién fueron a dar. Henry Ramos Ayub explicó que para la sesión del jueves 3 de marzo se debatirá como primer orden del día la sentencia del máximo tribunal, la cual imposibilita revocar a los magistrados designados de forma express el pasado 23 de diciembre. En 157.833 bolívares se ubicó en enero el precio de la canasta básica alimentaria. El sueldo mínimo apenas en 11.700. ¿Cómo hacen los ciudadanos para comer y cubrir otros gastos? Alrededor de 16 salarios mínimos necesita un venezolano para cubrir gastos en alimentación. En Venezuela se sobrevive para enfrentar cada mes el incremento acelerado en el costo de los productos. Por más que tú ganes, las necesidades nunca se te cubren, para nada, en lo absoluto. ¿Y además de eso, qué opina de los precios? No, demasiado exorbitante, hay un abuso por todos lados, lo que hay en la calle es un desespero total porque realmente no se puede vivir con esos precios. Hay muchas personas que obviamente no pueden comprar la canasta básica en su totalidad, siempre hay esos espacios, esas lagunas que quedan sin cubrir y bueno, es que la gente decide. Claro, la prioridad es la alimentación, comer y en lo que puede, en lo que consigue, en lo que busca para lo que le alcanza es cómo se defiende el venezolano hoy en día. Exagerados, la gente antes decía, no importa que suban los precios, pero que aparezcan y ahora que aparecieron los precios son exageradamente altos. El diputado Simón Calzadilla indicó que ante un índice inflacionario tan elevado, el gobierno debe replantearse nuevas políticas económicas. Y es por ello que hoy la canasta alimentaria está 13 o 12 veces por encima del salario mínimo. Hemos perdido capacidad de compra, capacidad de bienestar, es un empobrecimiento profundo y acelerado por estas maniobras, porque en vez de atender el problema estructural, no hacen lo más fácil que es financiarse con dinero inorgánico, entre otras cosas. Aseguró que la solución no es imprimir nuevos billetes de 500 y de 1.000 bolívares, sino hacer un cambio en el modelo económico. Con la inflación que hay de allá a aquí, ya el billete de 1.000 ya se queda corto y ya es necesario un billete de 5.000, 2.000, de 1.000 y de 500 y de 200, para que pueda facilitarse y optimizarse el intercambio utilizando la moneda de curso legal, lo que dicen afinar y optimizar el cono monetario nacional. Indicó que mientras el pueblo está pasando hambre, el gobierno permanece indiferente ante la crisis económica. Hasta finales de este mes, está garantizada la producción de cerveza y malta en el país. Al menos en Empresas Polar ya no cuentan con cebada para continuar. Así lo anunciaron microempresarios franquiciados de esta organización. Más de 1.500 franquiciados están en riesgo de quedarse sin empleo, pues el gobierno nacional insiste que no hay divisas para producir. Así lo precisó uno de sus distribuidores, Juan Carlos Rodríguez. En el extranjero se debe 370 millones de dólares a los proveedores. Entonces eso nos preocupa mucho porque si solo nos queda hasta finales de marzo, ya no nos queda casi nada. Y entonces nos veríamos afectados a nivel nacional más de 1.500 franquiciados, los cuales generamos un promedio de 4.500 empleos directos, se verían afectadas más de 6.000 familias. Rodríguez rechazó que el Ejecutivo Nacional sí le otorgó a Cervecería Regional las divisas para la compra de materia prima. Otras compañías como Cervecería Regional han anunciado de que ellos sí tienen insumos suficientes para abastecer el mercado. Cervecería Polar, nosotros somos una empresa líder, abastecemos a más del 80% del mercado venezolano y nuestra preocupación es que no le lleguen las divisas para la adquisición de la materia prima. Hace seis meses hubo una paralización también por falta de materia prima y en ese periodo de casi un mes se dejaron de producir un millón de cajas entre cerveza y malta. Y es lo que no queremos que vuelva a suceder. Esperan que no se vean obligados a parar la producción a fin de mes y que el gobierno atienda de manera urgente el llamado de todos los franquiciados. Los alcaldes del municipio Sucre y Chacao, Carlos Ocariz y Ramón Muchacho, respectivamente, presentaron ante la directiva de la Asamblea Nacional un proyecto destinado a recuperar servicios para la calidad de vida de los habitantes de Caracas. El burgo maestra explicó que de acuerdo a una encuesta internacional, Caracas se ubicó entre la ciudad más violenta, por lo que precisó que la presentación del proyecto Recuperemos a Caracas incluye cuatro puntos concretos, entre los que destacó la devolución de las competencias a la Alcaldía Metropolitana de Caracas y crear mecanismos para mejorar la seguridad y la distribución en el servicio de agua potable. Estamos proponiendo la creación de un nuevo cuerpo policial, un cuerpo policial capital, con 5.000 hombres preparados, formados, profesionales, pero como esa, también la propuesta de disposición final de la basura, la creación de nuevas plantas de tratamiento en toda la ciudad para mejorar y optimizar el servicio de recolección. De acuerdo a la situación financiera que vive el país, Ocaris destacó que es notorio el fracaso en las políticas económicas implementadas por el gobierno nacional. No porque hagan medidas maquilladoras van a fortalecer la economía, por eso es que lo que debemos discutir son, por ejemplo, las leyes de producción nacional, las leyes que realmente traen inversión y producción a nuestro país. Por otra parte, una de las propuestas que marque este plan de recuperación de la ciudad capitalina, Ocaris reveló que se encuentra la reactivación de las juntas parroquiales. Armas de guerra forman parte del arsenal exhibido por los privados de libertad en distintas cárceles de Venezuela. A cuatro años de la creación del Ministerio para Servicios Penitenciarios, la corrupción se hace cómplice del ingreso de las armas en las prisiones. Estas imágenes de los internos de la cárcel de San Antonio, ubicada en el estado de Nueva Esparta, se hicieron virales a través de Internet y de las distintas redes sociales. Fusiles de asalto, cuyo uso y custodia se encuentran en teoría exclusivamente restringido a los componentes de la Fuerza Armada, fueron accionados en repetidas ocasiones desde el interior del recinto penitenciario ante la mirada inerte de los funcionarios de la Guardia Nacional. Y ya está en común dentro del mundo del delito usar este tipo de armas y lo vemos en sitios confinados, como son las cárceles donde se quiere, teóricamente sería muy difícil tener un arma larga, un arma corta, y sin embargo, como la tienen los delincuentes, pues obviamente también la tienen nuestros barrios, nuestras organizaciones. y de un volumen de municiones capaces de derrocharlas de una manera abierta y descarada, que solamente pueden llegar allí, insisto, con la complicidad. La elocuencia de las imágenes revela cómo la corrupción y la complicidad han burlado la seguridad de los penales para darle paso al tráfico de armas. De hecho, hice una investigación y casi nadie sabe cuánto cuesta una bala. Una bala cuesta 268 bolívares, o sea, una vida cuesta más barato que dos chupetas. Pero ¿cuánto cuesta una bala en la cárcel? 3.000 bolívares. O sea, de 268 el policía, el que la trafica, se puede ganar casi 2.700 bolívares de armas. Especialistas coinciden en que las iniciativas del gobierno han demostrado ser ineficaces por carecer de una visión que englobe de manera conjunta la prevención del delito, la actuación policial, la diligencia del sistema de justicia y la adecuación del servicio penitenciario. ¿Y cómo podríamos, en vez de intervenirla, tener un intercambio? Bueno, yo te acerco más a la calle, te doy más libertades, te doy un servicio expedito del sistema de justicia, te acelero tu juicio, pero tú te me sujetas a no tener armamento, a no tener violencia. Entonces yo empiezo a dar para que ellos me den. No es que yo intervengo después que los armé y no tengo moral y ellos me dicen es que tú no me las puedes quitar porque tú mismo me las diste. Si no son capaces de desarmar a los delincuentes, a los internos que están en medio de cuatro paredes, ¿cómo van a desarmar los que están fuera de la cárcel? En una próxima entrega, compartiremos una serie de recomendaciones para abordar la crisis penitenciaria como un componente fundamental de un proyecto integral de seguridad ciudadana. Y bien, amigas y amigos, hasta aquí nuestra emisión de este miércoles. Gracias por acompañarnos y seguir atentos a Reporte Unidad, donde les estaremos llevando las noticias que a usted le interesan, dichas sin censura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!